Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que hice una publicación hace mucho, ya, bueno, hace varios días. Les dije que iba a subir un video saludando y recomendando los canales de mis suscriptores. Así que vayan a mi pestaña comunidad y si quieren saludos y recomendación, dejen un comentario aquí, en esta publicación, miren. Ya les avisé, después no digan que no les he dicho nada, ¿ok? Bueno, esto sí que es noticia, yo ya lo había anticipado. YouTube quitó los dislikes de los videos, para siempre, para siempre. Este video va a ser cortito, solo para informarles eso. A ver, vamos a explorar y buscar. Por ejemplo este, a ver. Miren, ya no aparece el número o la cantidad de dislikes, simplemente aparece no me gusta. Yo creí que iba a quitarlo definitivamente al botón, que ya no iba a aparecer, pero aparece, solo que no se muestra el número o la cantidad. A ver, otro video, así al azar. Miren, otro más. No se muestra el número de dislikes, así que se terminó. Es el fin de los haters. Ok. Yo ya había hecho un video, como les dije, anticipando esto, que ese video recibió muchas críticas porque decían que se terminaba la libertad de expresión en YouTube, algo así, me decían. Porque, es cierto, hay muchos videos que son engañosos y cuando uno entraba y veía que tenía muchos dislikes, ya se daba cuenta que ese video era malo. Pero, por otra parte, también había mucha gente, en especial chicos, muy chicos, que lloraban porque los haters les llenaban de dislikes sus videos. Así que me pongo contento por ellos. Para mí esto hace más bien que mal. Bueno, solo quería compartirles eso. Ya saben, vayan a la pestaña comunidad y si quieren saludos y recomendación, dejen un comentario ahí. Hasta la próxima. Chau.